Acusen regidoras a García de León de forzar renuncias de funcionarios. Justifica a Burs ausencia de firma en plan anticrisis. Revela nuevos rostros en el cártel de Tijuana. La economía mexicana no crecerá en 2009. Obama aparece con el hombre araña. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a EWITB. Hoy que es jueves 8 de enero y en una verdadera cena de negro se convirtió la sesión extraordinaria de Cabildo para designar a los nuevos funcionarios del ayuntamiento de Hermosillo. Algunos regidores tacharon al alcalde Raimundo García de León de autoritario y la periodista Dorotea Rascón hasta lo acusó de que su propuesta de aumentar la multa por conducción punible es solo una cortina de humo para ocultar las renuncias. Nada sencilla le resultó al alcalde interino Raimundo García de León su primera sesión de Cabildo, pues se le cuestionaron los nombramientos del nuevo tesoro municipal, el contralor y el comisario del poblado Miguel Alemán. La regidora perredista Dorotea Rascón pidió justificación por los despidos o renuncias obligadas, ya que dijo era un periodo corto por el que él había sido nombrado y pareciera que está construyendo un proyecto personal. El tesorero anterior no funcionó como debería estarlo haciendo o en estos ochenta y tantos días que quedan se va a trabajar para un proyecto personal. Estos despidos, porque no solamente es el tesorero, creo que son algunos despidos, aquí lo están planteando, son despidos masivos que creo yo que deberíamos de discutirlos. A lo que el alcalde respondió que las renuncias no tenían que ser sometidas a Cabildo y que eran solamente los nombramientos, además negó que se trate de un proyecto personal, pues no tiene inspiraciones políticas futuras. Te recuerdo que yo no tengo futuro político, yo estoy aquí para cumplir un trabajo que se me comentó, administrar un sitio, yo no voy a ser candidato de nada, ni a gobernador, ni a diputado, ni a ninguna otra cosa. Yo vengo a cumplir aquí una función que me encargaron y lo voy a hacer de la mejor manera posible. Dentro de mis facultades está remover a quien sea necesario, pues yo considero conveniente, ahí lo dice, lo dice la ley. A los reclamos de las regidoras perridistas, se le unió a la regidora perridista Guadalupe Martínez Saldaco, presidenta de la Comisión de Hacienda, quien resaltó la labor de sus ahora excompañeros, ya que dijo han sido muy buenos y no tienen por qué haberseles exigido la renuncia. Es muy poco tiempo, estamos a 70 días pasaditos de que venza la licencia, creo que va a haber un costo de oportunidad, sin menoscabo de los nuevos funcionarios que integran esta administración, creo que es muy poco el tiempo para darse cuenta de cómo funciona un municipio. No tengo ante la vista las renuncias, no las hemos visto, no se presentaron aquí en Cabildo, y pues me parece que debemos de ser muy cuidadosos con esta ciudad que se nos confió para cuidar y para defender. Mientras esto sucedía y las regidoras se basaban en los artículos del reglamento municipal, el secretario Enrique Palafox buscaba sustento a las respuestas del alcalde en el mismo código, y aún entre los reclamos el alcalde tomó protesta a Tadeo Irureta Goyena como tesorero municipal, a Saúl Cota como contralor y a Pedro Rojas como comisario del poblado Miguel Alemán, y se retiró a su oficina sin dar declaraciones a los medios de comunicación. Con imágenes de Carlos Morales, para IWITB, Alejandra Grijalva. Pues sí, un grupo de regidoras del PRI y del PRD denunciaron que se está obligando a renunciar a los funcionarios del Ayuntamiento de Hermosillo, identificados con el alcalde con licencia Ernesto Gándara Camú, entre ellos al director de Desarrollo Económico, el de Atención a la Juventud, el de Desarrollo Social, además del tesorero y el contralor. Las renuncias que se han estado exigiendo a los funcionarios del Ayuntamiento solo demuestran que el alcalde Raimundo García de León está siendo utilizado para realizar movimientos políticos dentro del gabinete, denunció la regidora Iris Sánchez Chiú. Además, comentó que cuando el alcalde tomó protesta, dijo que se subiría al carro que Ernesto Gándara manejaba, pero ahora pareciera que lo está desmantelando y haciendo otro. Miren, yo considero que Raimundo García de León es una persona excelente, que va a hacer muy buena labor, pero él ha sido el medio nada más que se tiene para que él esté aquí. Digo, yo lo quiero mucho, lamentablemente, pues, es la persona que está ocupando esa posición y a través del cual se están haciendo esos movimientos simplemente porque no son del equipo que deberían de ser. Por su parte, la regidora Guadalupe Martínez Saldaco aseguró que no hay razón por la cual se les esté exigiendo la renuncia a sus compañeros que hasta el momento han desempañado un buen papel. Pues me manifesté obviamente en contra porque no me parece correcto. En primer término, las renuncias de las que habló el alcalde interino, pues, nunca nos fueron puestas a la vista, ¿no? No tenemos constancia. Para los panistas, con esto, los pristas solo demuestran las fracturas internas por las que están pasando. Así lo opinó la regidora Guadalupe Morales Cota. Lo que sucedió ahorita en la sesión de Cabildo, pues, nos da muestra de que no ha habido diálogo todavía entre los regidores del PRI con Raimundo García de León. Tenemos que ver y ser muy sensatos al tomar nuestras decisiones. Hay que ser muy responsables porque es el bienestar de los ciudadanos. Con imágenes de Carlos Morales, para EWITB, Alejandra Grijalva. El gobernador Eduardo Burs Castelo justificó su ausencia en la firma del plan anticrisis del presidente Calderón porque no se lo mostraron previamente y dice que él no firma cheques en blanco a nadie, y menos tratándose de presupuestos. Ya sobre el plan, Burs Castelo considera que este es positivo, pero que es necesario aterrizarlo, pues parte de los problemas que enfrenta el país se debe a que las buenas intenciones no se traducen en realidades. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje falló a favor de los mineros de la sección 65, por lo que la huelga de Cananea es declarada existente por tercera ocasión en 17 meses que van del movimiento. Juan Gutiérrez Ballesteros, delegado en Sonora del Sindicato Nacional, informó que están a la espera de la documentación en donde la Junta otorga el amparo al gremio y que deja abierta la posibilidad de que inicie una nueva negociación entre empresa y sindicato. El sector hotelero ha sido uno de los más afectados por la crisis económica mundial, pues hasta ahora se han perdido al menos un 7% de los empleos en este ramo, así lo informó Eduardo Lemmeyer González. El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Sonora dijo que para evitar más recortes de personal se ha implementado una medida diferente, que se trata de dar más vacaciones a los empleados en periodos de poca actividad. Andrés Manuel López Obrador ya llegó a Sonora. En su primer día de actividad está recorriendo los municipios de Benjamín Gil, Santa Ana, Cucurpe, Magdalena, Imuris y Cananea. El secretario de Hacienda, Agustín Carsten, reconoció que en el 2009 la economía de México no crecerá y el pronóstico central es que el Producto Interno Bruto sea de 0%. Además, dijo que con el congelamiento de los precios de las gasolinas, el gas LP y la reducción en la tarifa eléctrica, la inflación debería reducirse a 1.1%. Carsten aseguró también que son muy pocos empresarios los que han cuestionado el plan anticrisis del presidente Felipe Calderón y que pronto empezará a dar los primeros resultados. La agencia antidrogas de Estados Unidos publicó un nuevo cartel con los rostros de los nuevos capos que integran la organización Arellano Félix y que es encabezada por Fernando Sánchez Arellano, alias El Ingeniero, hijo de N, Dina Arellano Félix, además de Eduardo Teodoro García Cimental, alias El Teo o El Tres Letras, de Raidel López Uriarte y José Filiberto Parra, alias La Perra, quienes pertenecían a esta banda criminal pero que desde abril de 2008 se aliaron con el cártel de Sinaloa. En esta ocasión no se ofrece recompensa, pero las autoridades estadounidenses sí se comprometen a respetar el anonimato de quienes les ofrezcan alguna información. El mecanismo de entrega de medicamentos del Seguro Social resultó ser el trámite más inútil del gobierno federal y la ganadora por denunciarlo fue la señora Cecilia Velázquez, quien recibió un cheque por 300 mil pesos. Yo opino que lo más inútil es el concurso mismo. El director general de Microsoft, Steve Ballmer, dijo que a pesar de la situación económica global, los avances tecnológicos mantienen al mundo conectado. Sin embargo, reconoce que a pesar de que en el mundo hay aproximadamente mil millones de personas con acceso a una computadora, aún existen 5 mil millones más que ni siquiera las conocen. Asegura George W. Bush que no le molesta ser calificado como el peor presidente de la historia de Estados Unidos. En una entrevista con el diario español El Mundo, Bush sostuvo que la oración lo ha sostenido, lo ha fortalecido y le está agradecido. Y dijo textual, se lo digo a la gente, algunos días son felices, algunos días no lo son, pero todos los días están llenos de dicha. Un acuerdo del Consejo de Seguridad de la ONU para poner fin a la crisis en la franja de Gaza parece estar cerca, dijeron este jueves diplomáticos árabes. El aparente avance se dio después de que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, condenara el ataque israelí que causó la muerte de dos trabajadores de la Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos e hirió a un tercero en Gaza, lo que provocó que se suspendieran operaciones en ese territorio. El defensa mexicano Aarón Galindo dejó oficialmente el equipo Eintracht Frankfurt de Alemania para aportar la playera de las chivas de Guadalajara, según informa el equipo alemán en su página de internet. Obama está hasta en los cómics, en la edición del sorprendente Hombre Araña, que aparecerá el 14 de enero, presentará al presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, con la frase, si tú puedes aparecer en mi portada, yo puedo aparecer en el billete de dólar. Así le dice el Hombre Araña, quien tomará posesión de la Casa Blanca el próximo 20 de enero. Esto fue lo más importante de este jueves 8 de enero. Gracias por su atención. Nos vemos mañana. Gracias.